Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir esta espada de piscina de la muerte gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, UGC Estial Points, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás cajearlo en la tienda por 950 mil puntos, cada segundo te dan un punto, te recomiendo que vayas a la zona por 5, ya que te dará 5 puntos más en vez de 1, pero cuidado que no te maten, cuenta con 75 copias, espero lo puedan conseguir, hasta pronto.